A mis queridos, mis queridos reyes magos Una niña gitana y así le escribía Tiene una carta con una aleta nerviosa Rogando unos regalos que así le pedía Yo quiero un vivero, yo quiero una cunita Para cuando se duerma mi hermana la siga Y una bonita casa pa' mi buena madre Y unos tacones y un vertido de lunares Ay mi querido, mis queridos reyes magos Pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo A ver si así ya no me llora por la noche La noche que la ahoga con su propio llanto Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo Ay mi querido, mis queridos reyes magos Ay mi querido, mis queridos reyes magos Pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo A ver si así ya no me llora por la noche La noche que la ahoga con su propio llanto Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo Ay mi querido, mis queridos reyes magos Y es lo que quiero Ay mi querido, mis queridos reyes magos Para mi abuela es su cabello hecho de plata Yo quiero una peineta con las cuatro lunas Para que ella se sienta todavía más guapa Para mi abuelo y el paseo de su cojera Yo quiero a un vato como el de los marqueses Porque él es un señor de vieja la cabeza Y por tantos andanes y él se lo merece Ay mi querido, mis queridos reyes magos Pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo A ver si así ya no me llora por la noche La noche que la ahoga con su propio llanto Ay mi querido, mis queridos reyes magos Ay mi querido, mis queridos reyes magos Y a mi papá yo quiero pedir un trabajo A ver si así ya no me llora por la noche La noche que la ahoga con su propio llanto Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo Ay mi querido, mis queridos reyes magos Pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo Y aunque también me gustaría ir a un colegio Y a un colegio y aprender Lo que yo hoy deseo y quiero Y ver a mi gente riendo Ay la alegría cuando llegue a ser de nariz Ay mi querido, mis queridos reyes magos Pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo A ver si así ya no me llora por la noche La noche que la ahoga con su propio llanto Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo Ay mi querido, mis queridos reyes magos Ay mi querido, mis queridos reyes magos Pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo A ver si así ya no me llora por la noche La noche que la ahoga con su propio llanto Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo Ay mi querido, mis queridos reyes magos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Alguien? Gracias por ver el video